hoy es el vuelo inaugural de avianca argentina a reconquista provincia santa fe así que estoy yendo a tomar ese vuelo que va a ser previamente escala en rosario o sea el vuelo es aeroparque rosario 634 am casi las 7 de la mañana y este es el movimiento de aeroparque bastante aunque no mucho si consideramos que estamos en plenas vacaciones de invierno pero bueno es el segundo día de la ciudad de buenos aires en vacaciones entonces puede ser que ayer haya sido más importante ahí se ve un charter a barrioche acaban de hacer una especie de corte de cinta para al comenzar el embarque del primer vuelo de avianca a reconquista y parece ballena el aterro solamente lleva 70 pasajeros del primer vuelo del vuelo de avianca a la charla en la ciudad del primer vuelo de avianca a la ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los baños están equipados con detectores de humo. La manipulación de los mismos está penado por las leyes de nuestro país. Para su información, el aeronave cuenta con cuatro salidas de emergencia, claramente indicadas con el cartel S. Dos ventanillas de emergencia en la parte de la más cercana. Cada asiento del avión cuenta con un cinturón de seguridad. Para abrocharlo, inserte la parte metálica en el aire. En preparación para el departamento, por favor, pasen sus sentidos. Ensure your CPACs are in the upright position, arms down, your tray tables are stowed away, and the window shades fully open. The use of portable electronic device can be used in flight mode only. Any devices without this function, a screen 9-4, will inaugurate la relación de reconquistar. Byrandefiftá. . . . . ¡Suscríbete! 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 Agua Pucano 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video